Entre otros muchos actos llevados a cabo hoy con motivo del Día Internacional contra la Violencia en la provincia, la Concejalía de Igualdad de Muchamel ha organizado una campaña bajo el lema Muchamel Actúa contra la Violencia de Género, Únete. Con este mensaje directo se ha reunido la Corporación Municipal sin presencia del único concejal de Vox a las puertas del Ayuntamiento, con el objetivo además de concienciar y sensibilizar a la ciudadanía para hacer frente a la violencia contra las mujeres. La programación de hoy ha arrancado con un acto en el consistorio a las 12 del mediodía, donde se ha dado paso a la lectura institucional y después han contado con la participación del Conservatorio Municipal Profesional Rafael Rodríguez Albert. Además se ha instalado un punto violeta donde se podía encontrar con materiales e información de prevención sobre violencia de género. Durante todo el día la Biblioteca Municipal ha ofrecido un stand con libros para sensibilizar y prevenir situaciones de violencia. Esta campaña concluirá el día 29 de noviembre en la Casa de Cultura con el estreno a las 8 y media de la noche de la adaptación de la obra Nora Casa de Muñecas, dirigida por José Manuel Vidal. No se lo pueden perder, este espectáculo pone en cuestionamiento las costumbres de una sociedad machista que se entrelaza con la complicada situación de las mujeres. Gracias.